Porque hoy el tema va a ser créditos UBA. Ustedes ya saben la problemática que hay al respecto. Y justamente en el Congreso, en las comisiones de Hacienda y Presupuestos, en Diputados, se está tratando la problemática de los hipotecados UBA. Hoy Mendoza tuvo representación allí porque realmente este tipo de crédito necesita un cambio estructural. ¿Por qué necesita ese cambio estructural? Porque ustedes ya saben, capital e intereses va creciendo permanentemente de acuerdo a la inflación. Con lo cual hoy en día las cuotas son impagables para la mayoría de los tomadores y las deudas son altísimas. Incalculables. Bueno, está bueno que si del otro lado hay alguien que tiene una hipoteca o está pasando esta situación, manden sus dudas. Por acá tenemos dos especialistas que van a poder contestar sobre el tema. Exactamente. Les vamos a dar la bienvenida a ellos. Mariela González es abogada, representante de varios tomadores de créditos y Maximiliano Wilde, que es tomador de crédito, un damnificado por el sistema. Gracias a los dos por estar con nosotros. Y para arrancar un poco a contar esto, ¿no? Hoy Mendoza tuvo un representante, porque hay un colectivo que representa a todos los damnificados damnificados por esta metodología de créditos UBA. Tuvo un representante allí en el Congreso, estamos hablando de Gastón Rinaldoni, que mencionó ciertos puntos necesarios como para modificar completamente en esto. ¿Los querés recordar? Claro, correcto. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Lo que fue hacer Gastón es una representación de nuestro colectivo acá en Mendoza que se une al nacional y con un fuerte apoyo de la gente de Bahía Blanca, que no es menor, pero que es necesario decirlo porque, bueno, son una pata fundamental también en esta situación. Gastón fue con la premisa de participar en la reunión de comisión que se hizo hoy en el Congreso de la Nación, donde se iba a exponer nuestra situación, nuestra problemática, para ver si de alguna forma le podemos encontrar una solución. Ante todos los proyectos que se presentaban y que los legisladores piden nuestra participación, se les plantearon cuatro puntos principales bajo los cuales los vemos como condición necesaria y suficiente para poder dar nuestro apoyo. Pues sin eso no hay forma de encontrarle la vuelta a esto. Principalmente se tiene que cambiar el coeficiente, no puede ser UBA nunca más, ni UBI ni variación salarial, porque dentro de poco tiempo, si la idea es que los sueldos equiparan a la inflación, estamos otra vez en el mismo problema. Por lo menos que se cambie como los otros créditos del hipotecario a casa propia. El segundo punto es que la tasa de interés para todos los créditos sea cero, porque tengamos en cuenta que la tasa aumenta en UBA, no son pesos, aumenta en porcentaje de UBA. Como tercer punto es que la participación de la cuota mensual no signifique más que el 20% de los ingresos de cada deudor. Contemplando que solo sea el deudor y no los co-deudores, porque este es un punto muy, muy, pero muy importante donde mucha gente está comprometida, incluso gente que formó parte del crédito sin vivir en el mismo techo. Claro, claro, claro. Entonces eso no se puede dejar de lado. De hecho están pidiendo que desaparezca la figura del co-deudor, que no es un garante. El co-deudor es tenido en cuenta en sus ingresos al momento del otorgamiento del crédito y se supone que él debiera responder también para el pago de la cuota, algo que no es posible en la mayoría de los casos. No porque no conviven en el mismo techo. Claro. En muchos casos no conviven en el mismo techo. Y como cuarto y último punto, pero no menos importante, es retrotraer todo esto que está hoy, porque tenemos un nivel de sobreendeudamiento tal que es imposible de sostener. Claro, renegociar los contratos, volverlos a foja cero. Exacto. Y partir desde ese momento de que inició el crédito con estas nuevas condiciones. ¿Por qué se plantea esto como una condición? Porque sin alguno de estos puntos, dentro de poco tiempo, volvemos a estar en la misma situación. Entonces es insostenible. Esto comenzó en el año 2016. Correcto. Y estos puntos que estás nombrando ahora, ¿qué no estaban o qué distinto eran de hace tantos años atrás? O sea, sería como nunca leí la letra chica. ¿Cómo sería eso? Lo que sucedió es que se te vino una corrida inflacionaria tan grande, tan grande, que se volvieron impagables. Estamos hablando de que cuando surge el UBA como unidad cuasi monetaria, valía 14 pesos y hoy cuesta 122. Haciendo cuentas fáciles, rápidas, es más de 8 veces el valor. ¿Vos pediste cuánto? ¿Y cuánto debes ahora? Yo pedí 3.750.000 y hoy debo casi 20 de capital. Guau. Recién nos decías, Mariela, un millón de pesos cada dos meses es lo que se incrementa la deuda. Claro, si nos vamos a la central de deudores del Banco Central, ellos por más que paguen, y de hecho, bueno, te lo puede decir él, él está pagando una cuota muy elevada todos los meses y así todo es como si todos los meses estuviese adquiriendo una nueva deuda. En vez de bajar el capital adeudado, lo único que hacen es contraer una deuda aún más grande y si tenemos en cuenta que está relacionado esto con el acceso a la vivienda única, que fue el fin que tuvo el legislador cuando promueve estos créditos, nos encontramos con que ese fin está totalmente desvirtuado, es decir, ya el fundamento que tuvo el legislador a la hora de promoverlos y de lanzarlos al mercado está perdido y sin embargo ahora que los hipotecados están reclamando que se elimine porque están por perder sus casas y en el mediano plazo la van a perder, no dan ninguna solución y como decía recién Maxi, si no hay una ley que genere un retroactivo, que disponga un retroactivo, hoy la deuda, vos imaginate que a él le transforman el crédito y le ponen el sistema hogar, partiendo de 20 millones, le tienen que hacer una nueva hipoteca sobre su casa que en realidad es un sobreendeudamiento mucho más grande y en 5 años vamos a estar reclamando lo mismo, porque es así, es decir, son soluciones provisorias. Mariela, el primer argentino que tuvo una sentencia de eliminación del sistema UBA fue un mendocino, ¿eso qué expectativa permite que se genere el tomador de créditos UBA? ¿Una expectativa de que la solución llegue por el lado de la justicia, aunque no por el lado de la política, o siempre también es necesaria una solución por el lado de la política? Bueno, recordemos que en realidad muchas soluciones políticas han venido de la mano de fallos de la justicia, incluso la Corte misma de la Nación ha dictado fallos y eso ha determinado después que el Congreso dicte una ley solucionando el problema para evitar que cada argentino tenga que litigar, porque esto es lo que ocurre. En el caso de Marcos Azulay tuvo que litigar, pero no le alcanza a él la solución de Marcos Azulay. Y en esta sentencia, si bien se dispuso un retroactivo a agosto del año 2019, se dispone que el crédito se actualice con el coeficiente de variación salarial porque se supone que no se va a generar un mayor sobreendeudamiento. Hoy él debe 7 millones de pesos, en este caso, y con la sentencia hay que volver a cuando debía 2.200.000 pesos, entonces las diferencias generadas por la actualización con el coeficiente de variación salarial, en este caso particular lo terminan beneficiando. Pero no debemos perder de vista que Cecilia Landaburu, que es la jueza a cargo de esta causa, dijo que hay un problema a nivel país con los hipotecados que se han visto totalmente sobreendeudados y lo único que ha hecho el Estado es hacer parches, es decir, disponer congelamientos de cuotas que han generado un mayor sobreendeudamiento. Entonces hay un mensaje importante de parte de la justicia, en este caso particular, que le está diciendo al Estado que tienen que eliminar el UBA, de hecho le deja la posibilidad a Marcos Azulay de elegir adherirse a una ley en caso de que haya una ley que disponga un beneficio mayor a la sentencia que está dictando la jueza, es decir, que hay un fuerte mensaje de la justicia y de hecho también de la justicia federal de Mendoza en el sentido de eliminar el UBA. O sea que con este precedente pueden darse otras sentencias similares y a partir de varias de ese tipo la política va a tener que ponerse en caja porque digo, está amagando hace tiempo pero no llega a ningún lado. Sí, sobre todo porque hay que tener en cuenta que las causas las planteamos todos los abogados con fundamentos y con números porque viste que por ahí lo que vemos es que los políticos se quedan en generalidades en que bueno, hay que ver en realidad cuánto valen las casas, si se han enriquecido los hipotecados y la verdad es que la ley se dictó con el fin de que vos tengas tu casa y a 30 años la termines de pagar. No era un negocio inmobiliario. Entonces, cambian el fundamento de la ley si en realidad lo que querían es que ellos se pongan una inmobiliaria. Pero no es así. Entonces, por ahí, ¿qué pasaría si por ejemplo alguna de estas causas llega a la Corte de la Nación? Ningún otro tribunal va a poder fallar en contra de eso y los números son muy contundentes en el sentido del sobreendeudamiento y el desequilibrio contractual. Entonces, una vez que resuelva la Corte de la Nación que creo que los legisladores lo están viendo no creo que sean ajenos a eso y ya no queda mucho más tiempo para reformar todo el sistema pues si no vas a tener una catarata de juicios con la misma decisión. Si bien nadie puede decir qué diría la Corte de la Nación sí te puedo decir que hay pruebas muy contundentes del sobreendeudamiento y de que en definitiva el día que los hipotecados se empiecen a atrasar que ya tenemos algunos hipotecados en Mendoza atrasados empieza a subir la deuda tanto que supera el valor de venta de la vivienda y por ende el valor de remate de la vivienda con lo cual la persona se queda sin la casa y con la deuda y con la imposibilidad de acceder a otro crédito hipotecario porque en el sistema financiero quedas marcado no tenés otra posibilidad de acceder a una vivienda por un crédito hipotecario. Maxi, por fin sienten que están más cerca de un aporte de la política ahora que se está tratando esto en comisiones y se habla de un dictamen dentro de 30 días al respecto. Mira, hoy los que pudieron presenciar la reunión de la comisión se notó un fuerte apoyo de muchas partes no vamos a hablar del total porque hay ciertos actores que al día de hoy aún defienden a Lua como herramienta. Ay, Martín Tetás, me muero. Martín Tetás es una cosa repudiable. Él es uno de ellos pero por el simple hecho de que ve nuestra vivienda que es el techo de nuestra familia como un negocio. Claro. Y dudo de que alguno de los hipotecados haya comprado una casa para hacer un negocio. Eso te iba a preguntar. Lo hablábamos al principio del programa nosotros cómo es el tema de si ustedes después quieren vender esa casa o sea, no pueden. Es muy difícil. La forma de venderla se puede pero no es el fin. El fin es haber logrado adquirir una propiedad para la vivienda de nuestra familia. Claro, que tanto invirtieron en tantos años. Claro, pero siguiendo lo que dice Dani suponete que alguien dice me quiero sacar este problema de encima me voy a una pieza y vendo esto. Es muy complejo encontrar quién compre, ¿no? Es muy complejo porque tenés que encontrar quién te compre, quién te espere que vos puedas levantar la hipoteca, quién te dé toda la plata a sabiendas de que estás en una situación apremiante el valor de la propiedad te lo bajan aún más porque conocen tu apuro, tu premura por vender entonces empezás a perder por todos lados. Consideremos que vos sacaste un crédito que tuviste que poner una parte de lo que vale la vivienda entonces te quedarías sin tu aporte sin la vivienda y ojalá alcances a cubrir con la venta alcances a cubrir la deuda más los costos de la venta. Claro. No suele suceder. Sobre todo en un mercado inmobiliario que lo tenés en depresión donde no se vende nada porque precisamente para sacar los créditos los precios se inflaron mucho hoy venderlos es un 20, 25% menos en dólares. Yo te iba a preguntar eso yo desde el desconocimiento escuchándolos acá y la verdad que aprendiendo porque desconozco un poco del tema decías que al principio decían que cuando vos pedías el préstamo este préstamo era el 20 o el 25% de lo que el salario de la persona que estaba pidiendo el deudor. Hoy en día con toda la inflación y con todo lo que ha cambiado la economía ¿de cuánto es el porcentaje que te retienen? Mira hay dos puntos sobre ese tema cada contrato es distinto cada banco firmó porcentajes de adhesión distinta para cada deudor en función del banco del salario de un montón de cosas partían todos entre el 20, el 25, el 30% hay un DNU que se sacó al final del gobierno de Macri en los primeros días de Alberto que instruía que se podía tomar hasta el 35% de tu salario pocos bancos lo aplicaron te diría que casi ninguno entonces los bancos mientras no ha dado una orden directa siguen cobrando cuota plena claro acá interviene o puede intervenir Mariela hubo que hacer presentaciones judiciales porque de hecho los bancos esa cláusula no la cataban no la respetan de hecho te sumaban pero también porque está y eso te lo puede decir bien él el banco central diciéndote que hay que sumar los ingresos del codeudor y eso los jueces no lo toman porque el codeudor como señalaba él recién no aporta si bien no vive en la casa tampoco sus ingresos están destinados a pagar la casa de otro que en realidad le sirvió como garante y yo creo que en sí algunos entendieron que el codeudor era un garante y después se encuentran con que sus ingresos iban a sumar toda la cuota y entran en la normativa de emergencia aportando a este 35% entonces en las presentaciones judiciales que hemos hecho tratamos de sacar al codeudor de ese 35% y los jueces lo han tomado advirtiéndoles a los bancos que en realidad el codeudor no debe aportar a pagar la cuota para pagar la cuota claro es que uno piensa en algún momento se pone un codeudor después el banco ni siquiera se preocupa por tener en vista si ese codeudor sigue teniendo los ingresos que supuestamente tenían al momento de ser presentado digo puede un tomador de crédito haber tomado un codeudor que después se fue a la quiebra que tuvo problemas económicos no lo puedes considerar para que pague tu hipoteca es muy irrisorio lo que pasa en ese aspecto e insisto ningún banco acató ese DNU siguieron cobrando cuota plena y de hecho algo que es muy importante y es que si vos pones te pones ahora hoy el banco hace un análisis crediticio de cada tomador o de él por ejemplo hoy no le da 20 millones de pesos en crédito a él y a la esposa corregime si me equivoco y es la deuda que tiene entonces hoy que se ha desvirtuado toda la relación contractual el banco urgente con la ayuda del banco central o con el congreso de la nación o quien sea debería darle una solución y eliminar el sistema porque hoy el análisis crediticio no lo supera ningún tomador más allá de lo que valga la casa entonces hay una una imprevisión pero también hay una una cuestión voluntarista de los bancos de sostener a como dé lugar este sistema y también se ve en los proyectos muy usureros y se ve también en los proyectos de ley que hay presentados no hay ninguno que no prevea un fondo para sostenerle a los bancos las uvas de hecho estuve leyendo antes de venir uno de Martín Guzmán que prevé que los hipotecados se hagan cargo de una especie de prima mensual para cubrirle al banco el uva que va a dejar de ganar que a esta altura los bancos con creces ya deben haber cobrado lo que prestaron imagínate la cuenta que hicimos recién que multiplicaron por 8 el valor de la uva está bien no depende de los bancos el valor de la uva por supuesto pero ya le han sacado rédito a esto de una manera si vos vas a cada home banking a analizar cuánto has devuelto de capital en función de lo que has devuelto de intereses estamos hablando de que lleva 6 años el sistema supongamos que lleva 5 años ortodergando crédito ya has devuelto prácticamente lo que pediste en intereses que tremendo y todavía te quedan 25 años en mi caso claro porque es una casa no es el sueño bueno en tu caso en el caso de tu es un derecho constitucional la vivienda es más que un sueño y todo lo romántico que le podamos poner es un derecho constitucional y los escuchaba y pensaba no viene la respuesta por el lado de la política intentamos por el lado de la justicia que tampoco es lo más rápida porque no solo por los tiempos de la justicia sino porque además está peleando contra entidades bancarias que ponen un palo y otro palo si si en realidad la justicia aparte vos tenés un sistema constitucional en donde el poder judicial funciona dándole el derecho de defensa a la contraria y produciendo pruebas que después van a dejar a permitirle al juez dictar una sentencia el juez no se maneja buscando acuerdos como se manejan los legisladores si no se maneja con las pruebas que se les presentan y tiene que fallar con pruebas concretas porque si no después puede venir un tribunal superior y dar de baja todo eso y por ahí estaría bueno que creo que si tenemos la oportunidad de ir al congreso hoy me quedé con las ganas de ir porque nos llegó la invitación el lunes a la tarde entonces muy tarde estuvimos haciendo un análisis en el estudio de derecho comparado que les gusta mucho a los legisladores traer sistemas de Chile de Londres y las hipotecas en Londres tengo una señora digamos que me consiguió una hipoteca de la sobrina en Londres que es la idea traducirla y presentarla porque tienen total libertad negocial tiene una tasa la sobrina del 1,9% anual igual en Inglaterra hay una inflación del 8% anual evidentemente hay una diferencia económica grande pero viste que por ahí los legisladores te dicen en el primer mundo es mejor bueno en el primer mundo como le llaman tienen total libertad negocial y si esta persona tiene un banco que le ofrece una tasa de interés supongamos del 1% y es mejor el banco está obligado a liberarle la hipoteca o bajarle la tasa a otro banco liberarla y dejar que otro banco se la tome total igualdad negocial que es lo que en un momento el Estado mandó a los hipotecados a negociar con los bancos y evidentemente les fue pésimo porque hay un abuso de posición dominante y todo esto nadie lo dice hay hasta reticencia a dar información en los bancos al propio tomador del crédito no nos pueden poner desde el primer momento en igualdad de condiciones no estamos en igualdad de condiciones porque ellos son la parte prestadora nosotros tenemos la deuda y la casa a costa nuestra y lo último que deja de pagar el hipotecado es su casa porque ¿qué hacen con su familia? claro se estima que son 120 mil más o menos las familias que tienen estos préstamos ¿qué porcentaje piensan que todas esas familias pudieron haber realizado el sueño de tener su casa? más o menos te diría que prácticamente ninguno o sea el 2016 hasta ahora ninguno ninguno ¿por qué? porque el que se desligó de este crédito UBA lo único que hizo fue vender su casa para terminar con este calvario perdón es difícil desligarse ¿o no? sí pero lo haces a costa de es decir ya hay momentos en que la situación es tan agobiante decidís perder porque ya en que te das por terminado el flagelo porque termina con tu salud esto pone en jaque la salud de la familia la parte psicológica de la familia es complejísimo tratarlo en el núcleo familiar de cómo hacer para poder afrontar la vida diaria con la inflación que tenemos más el crédito o sea que los que te están viendo ahora y están en esta situación pueden dejar este préstamo o sea no les queda otra capaz que desconocen a costa de todo lo que acabamos de describir o sea se puede no es que haya alguien que te obliga a no hacerlo la situación es la que te obliga a no hacerlo porque vos perdés todo lo que te mencioné y ese hipotecado se va a alquilar yo tengo clientes que me dicen si yo cancelo mi casa me voy a alquilar porque ya no puedo acceder al crédito con la vivienda o sea ya es que no hay más créditos hipotecarios como los que conocíamos hasta hace unos años las políticas de acceso a la vivienda son cada vez más difíciles porque tenés que cumplir ciertas condiciones y las personas que trabajan o en relación de dependencia o que tienen ingresos de nivel medio alto no pueden acceder entonces te ves marginado a ese aspecto a decir vendo todo y paso sí o sí a alquilar porque te quedaste sin la parte que pusiste sin la vivienda obvio y pagaste la deuda o sea no te quedó nada se está perdiendo por supuesto tremendo llegan mensajes 2 6 1 3 44 44 44 44 a ver qué es lo que dicen ustedes en casa por favor si pueden pasar el contacto de la abogada gracias buenas tardes tomó un crédito UBA en el 2018 es increíble lo que aumentó la cuota al día de la fecha necesito la cuota el día de la fecha necesito que me asesoren ahí está saqué un préstamo de 2,7 millones y debo 14 millones buenas tardes soy víctima del sistema UBA cada mes le debo cada mes le debo más al banco si pueden pasar el teléfono de contacto de la abogada muchas gracias Mariela ¿tenés redes sociales? sí en el estudio tenemos el Facebook Estudio Jurídico Doctora Mariela González y Asociados somos varios abogados Mariela González y Asociados buscan en Facebook y por ahí se pueden contactar nos pueden mandar un mensaje claro son varios empezaron con el tema de los autos empezamos con los planes de ahorro pero siempre tenés muy relacionado como la crisis es general siempre tenés relacionado y no sé mi primer cliente fue el hijo de un señor que tenía un plan de ahorro que era hipotecado UBA del Banco Nación ah, las tenía todas es que fue tremendo hay gente que lo sacó para trabajar al auto y hoy debe 3, 4, 5 autos con lo que cuesta trabajar hoy en día hacer frente a esas cuotas es imposible es tristísimo lo que ha pasado en torno a esto se dice mucho en la calle no, no hay respuesta para ellos porque son un universo muy pequeño estamos hablando de 105.000 familias en el país 8.000 acá en Mendoza hablando de los créditos de casas hipotecarios bueno el tema autos no sé cuántos eran acá en Mendoza y alrededor de 50.000 son parte del colectivo y siguen comercializándose planes de ahorro es lo mismo que las UBA es la herramienta y por ahí Maris y me dejas una aclaración que es muy importante porque también los legisladores se basan en esto ellos dicen los hipotecados combativos de Mendoza salió el otro día una nota hacen demandas para no pagar sus deudas hay que tener en cuenta que el sistema financiero en la Argentina y en cualquier lugar del mundo funciona con que el banco te presta una cierta cantidad de dinero y recupera ese dinero con cierta tasa de interés acá tenemos el capital actualizándose en UBA es decir con la inflación y el interés que también está en UBA aplicándose sobre el capital hay una sobre ganancia del banco y esto no está permitido en ningún lugar del mundo entonces me parece que si eso no llama la atención más allá de la cantidad de afectados que haya o que si les muevo no la aguja electoral de la balanza electoral me parece que hay una cuestión grave de enriquecimiento de los bancos que no está permitida en ningún lugar del mundo más allá de lo urgente ¿se podría plantear a nivel judicial alguna demanda por el tipo estafa o algo por el estilo afectación al consumidor en sus derechos desde algún punto? por ahí habría que ver las responsabilidades del Estado lo que pasa es que es muy difícil lo que pasa es que luchas contra un gigante el Estado y el Banco Central el Banco Central el Banco Central claro, no de hecho en las causas del Banco Nación siempre se hace parte del tesoro de la Nación porque dicen que el Estado tiene que proteger el interés público el Banco Nación el Banco de la Nación Argentina no debería tener ganancia es un banco pensado y creado en su carta orgánica para proteger el interés público imaginate que está teniendo una ganancia extraordinaria son los primeros que ya deberían haber dado de baja el sistema y de hecho hay 80% hipotecados del Banco Nación en la Argentina y sin embargo el Banco Nación que debería como te digo proteger el interés público lo sigue sosteniendo y sigue sobreendeudando hipotecados entonces no hay una seriedad digamos en el mismo Estado a la hora de dar una solución y como mensaje general haciendo alusión a lo que vos decías la idea nuestra y creo que la de todos los hipotecados puedo hablar por todos ellos no es no pagar no, claro consideremos que fuimos hoy al Congreso no a decirles no queremos pagar no vamos a pagar algo previsible fue todo lo contrario pedimos condiciones justas previsibilidad para poder pagar para saber no te digo que vos me digas de cuánto va a ser la inflación pero algo que yo pueda manejar que pueda sostener de esta forma hay gente que una vez que termine el congelamiento que termina ahora en julio que termina la convergencia los saltos que van a tener en sus cuotas va a ser tremendo no lo van a poder costear y tenemos que ir cerrando pero digo con tres meses de cuotas impagas ya el banco puede ejecutar la vivienda puede iniciar acciones puede iniciar acciones de hecho los jueces gente que me ha venido a ver a mi atrasada ordenan que les reliquiden todas las cuotas de manera retroactiva para que se pongan al día protegiendo el derecho constitucional de acceso a la vivienda o sea la justicia se está poniendo en el lugar de parte del Estado que no está cumpliendo el Congreso y el Banco Central se logró te cierro con esto se logró a principios de año tratar en la legislatura provincial el freno a las ejecuciones hasta fin del año que viene hasta el 31 de diciembre del 23 pero solo para deudores hipotecarios de la provincia de Mendoza y hay un fallo similar de bancos privados de Saria y hay un fallo similar en la provincia de Santa Fe el resto del país nada nada claro vía libre para las ejecuciones bueno vamos a seguir lo que vaya pasando en el Congreso ojalá los legisladores escuchen hubo legisladores por Mendoza que hicieron un poquito de campaña otros que se comprometieron más y más seriamente ojalá todos lo hagan de la misma manera se involucren en el tema y piensen en estas 8 mil familias mendocinas y 105 mil a nivel nacional gracias a los dos gracias gracias por la invitación muy amables bueno tenemos vamos a seguir